Te dejo una rosa, guárdala en tu diario, solo fue un verano, olvidémoslo. Tú por tu camino, yo por el olvido, ya no queda nada, olvidémoslo. Yo recuerdo el encuentro, nos unió el deseo, fue una aventura que el amor terminó. Ahora me doy cuenta, ese amor fue a media, nada de problemas, todo terminó. Y así será, será, no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti. Y así será, será, no nos veremos más, así será, no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti. Recuerdo el encuentro, nos unió el deseo, fue una aventura que el amor terminó. Ahora me doy cuenta, ese amor fue a media, nada de problemas, todo terminó. Y así será, será, no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti. Y así será, será, no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti. Y así será, será, no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti. Y así será, 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 no nos veremos más, así será, aunque me muera por ti.